Uno de los sets más esperados por Squirblo, las espadas de sanguílios en un nuevo set de megaconstrux, los guerreros más fuertes liderados por el inquisidor, nos encontramos con cuatro figuras, cinco armas, una estructura y algunos accesorios extra, comencemos con la estructura. Esta tiene como base dos piezas de terreno, piezas de color gris, blanco y naranja, esta estructura es un poco más pequeña que la que nos encontramos en el set Fire y Team Shadow, ambas pueden unirse aunque no de forma estable. Tenemos la estructura, pero también encontraremos accesorios extra como el escudo de energía que encontraremos con algunos detalles de pintura que simulan los rayos y una bobina de fusión del Covenant. También encontraremos cuatro piezas adicionales para poder colocar nuestras figuras, estas son de color café. Por parte del armamento encontraremos cinco armas para equipar a nuestras espadas de sanguílios, una espada de energía, un aguijoneador, un rifle de conmoción, un rifle de plasma y una torreta de plasma, todas estas armas no cuentan con ningún detalle adicional. Las figuras que encontraremos en este set son dos elites menores, un elite comandante y un grunt menor, todas las armaduras de las figuras las encontraremos en color naranja. Y en los tres elites encontraremos en la hombrera izquierda la insignia de las espadas de sanguílios, un detalle bastante bueno. Este se encuentra en color plateado, algo que sin duda eleva el valor de las figuras, los elites menores cuentan con detalles de pintura color gris para su casco. Por otra parte el grunt tiene un detalle de pintura color verde agua en el tanque de metano, este detalle se ve bastante bien en la figura, también cuenta con detalles de pintura color blanco y naranja para simular sus ojos y dientes. Definitivamente si eres fan de las espadas de sanguílios, este set es para ti, recuerda que con el tiempo los sets aumentan su valor, así que no dudes que en unos años este set será muy buscado, por el simple hecho de tener figuras de una facción canónica del videojuego. Aquí puse al líder de las espadas de sanguílios junto a sus soldados, el inquisidor, algo que sin dudarlo hubiera sido genial en este set. Amigos, espero que les haya gustado esta review, deja en la caja de comentarios que te ha parecido este set, recuerda calificar el esfuerzo en los videos, suscríbete para más videos relacionados con Megaconstrux y Mattel, activa la campanita de notificaciones para que seas de los primeros en ver nuestros videos, bueno esto es SquareBlog y nos vemos hasta la próxima.